Hola estimados amigos, en esta ocasión es un video rápido solo para mostrarles que podemos hacer nuestros bellos collares sumamente rápido. Aquí, por ejemplo, estos venden exactamente el tamaño de lo que es el... todo, todo. Viene una bolsita y es solo para que uno le ponga lo que son las bolitas de remaches, uno lo comprime con sus pinzas y es sumamente fácil. Esto ya es solo, solo lo arma uno y ya está hecho. Y vean, es solo tratar de buscar que estén pues parejos y vean qué sencillito es hacer este hermoso pulso. Este, como les digo, pues este... aquí no hemos encontrado donde que vendan lo que son el hilo de cáñamo de colores. Pero aquí compré piedras de Swarovski y este yo lo hice. Vean ustedes qué bonito quedó. No le quise poner los remaches porque los remaches, como no son de plata, estuve buscando de plata y no vieron de plata. Entonces lo dejé así. Pero vean... Qué sencillito. Solamente compramos lo que son... Nuestras, nuestras, nuestras cerraduras, vienen aparte una bolsa de cerraduras y tienen una bolsa de argollas. Yo no le puse argollas porque se me hizo más fácil. Sin embargo, tengo argollas para ponerlo. Pero vean qué fácil y rápido. Y en menos de cinco minutos van a tener ustedes con un poquito de piedras, nada más de Swarovski, porque son... Ustedes saben que el Swarovski es caro. Pueden hacerlo. La vez anterior les enseñé... Los aretes. Ahora les estoy enseñando lo que es el collar. Y miren... Es como hacer en menos de cinco minutos. Bellos collares sumamente fáciles de hacer. Solo con dos remaches, una cerradura. Cada bolsita de cerradura cuesta como 40 pesos, pero trae bastantes cerraduras. Y las piedras de Swarovski que ustedes quieran comprar. Eso es todo, estimados amigos y amigas. Para que hagan ustedes sus colgantes, sus collares, como le quieran decir. Hasta la próxima. Espero que les haya sido de su agrado. Este video rápido. Háganlo. Ustedes mismos. Que es sumamente fácil. Chao. Chao.